Este es el Cumbia Este es el Cumbión del Sur El que hace tener actitud El que mueve la multitud Levanto cuerdo de Andamud Este es el Cumbión del Sur El que hace tener actitud El que mueve la multitud Levanto cuerdo de Andamud Levantando cuerdo, haciendo ir a la turbidón Le viene oído electrocumbia para conmigo A veces aquí se sufre, mira, van a ser detino En el sur se baila bien pegado, escúchalo mi amigo sensual Con su mirada natural La cura de la pista le dicen fenomenal Peruana, colombiana, Venezuela, Panamá Será que de Argentina por su forma de gozar Báilalo mi pana que llegamos a atacar Rompiendo la pista por azuela popular Pila que se vuelve un delito federal No mandan para azul y no volvemos a escapar ¡Vamos! ¡Vamos! Para toda la gente mira cumbia candela Haz propa o mira masa borra con crema Cumbia colombiana también tocamos plena Un poquito de toto mira que no hay problema Para toda la gente mira cumbia candela Haz propa o mira masa borra con crema Cumbia colombiana también tocamos plena Un poquito de toto mira que no hay problema Tu sabes mi vida que yo te traigo cumbia Cantando mira lo que tú no lo haces Mira vamos bajando y ya vamos gozando De nuestras propias manos y solo disfrutando Esto es lo que siento mira nena por ti Dime que te sientes mira nena por mi Tu sabes la música no se hace reír Tu movimiento mira da que decir Pues la mujer me traigo a tu amor a ser Vamos a vivir en tu cadera en tu piel Pues la mujer me traigo a tu amor a ser Y esto es para que todo el mundo mueva la cadera Tu sabes original Mr. Power Desde Venezuela para todo el mundo Original desde Colombia está Misterita güey te lo va cantando Miami Music está selecta You know we do it all the time Cumbia colombiana Cumbia colombiana